Si se trae al vile pegamos todo Eh vos esta cortando todo Osea Te corte cortando Eh? Te voy cortando Te vas cortando? Ah Eh aguantá eh Aguantete 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 Dale boludo Dale boludo Dale boludo Están gritando ya Están gritando ya Están gritando boludo Está re cebado ese boludo Bájalo en la tierra Están gritando Están gritando Están gritando Ove Ove Ya 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 Entonces los pibes dicen Si es todo puro rap Entonces vos sabés que hay rima improvisada Entonces este va A la Olimpiada Subo Ya tengo una medalla de oro asegurada No puedo sacar de la rosa Luego bien tranquilo Vos sabés que el toque siempre se está cortando la batalla Entonces vos sabés que siempre me se ve Te saco de la batalla y después te mando para el bufet El gordo se baja todo Lo hago bien tranquilo Yo la encargo de todos los modos Entonces vos sabés que yo tengo la noción Este en el bufete le dice a toda la administración Se papea todo Entonces lo traje yo la hago de todos los modos Entonces puede ser Esto es muy fácil Lo hago bien tranquilo Me parece que vos sos muy frágil Entonces vos sabés que mi rima se desplaza No, no es frágil porque siempre nos salva la grasa Tiempo ¡Vo! ¡Vo! Vos sabés que vengo acá Yo soy freestyle Vos me guardás por la pantalda Es lo mismo que yo te guardé Porque vos nos quitas todo el aire Es re básico eso hermano Vengo así y vengo y toque te desplaza Vos sabés que vengo así Así, yo parecía rampiar en la plaza, vengo mucho, pero yo vengo y te gano igual. Vos sabés que es una verga, como un bokeh, vos nunca venís. Tengo que ser la ganaste, pero vos acá vas a decir, acá perdís, pero bueno. Al piste vos acá perdiste, vos sabés que igual que vos, acá renunciste. Y tu nariz, ni te cuento, lo que pasa es que yo me miento. Vamos, vamos. Yo, 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 yo. Cambiado. Listo. Mira, 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 mira. Espera, mira, 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 mira. Mira, belújo. Mira, mira, fazola, que los pides. Ah, si es de bombardeo. Mira, vo. Mira, amigo, tira. Ey, ¿dónde está el guay sin de Camperaz Negra? Tira, envidia. ¡Vamos! 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 Vos sabés que vengo a competir ya pa' hacer tu culo Vengo acá y vengo te gacho en un segundo Vengo aquí y yo te maté Vos sabés que con la rima al toque a la burra ya pasé Pa' dejar al final o como vos quieras Vos sabés que vengo te gacho de esta manera Luego así vos solo me escuchiste Vos sabés que acá igual que vos ya perdiste Me ganaste pero eso no importó Vos sabés que sin ninguna caerla ni ni todo te partió Hacés cara que vos quieras Vos sabés que vengo y te parto de esta manera Se ríen de tu cara que sos un chiste Ya lo dije Entre los gestos que vos quieras Dale, me re mucho Dale, me precibe que vengo aquí Es decir, a mi más tan chula Me pisé el chiste y puse con una burla Está para el descanso Lo hago bien tranquilo Vos sabés que te pido acá nunca que quedan manches Entonces puede ser La concha de tu madre Lo hago bien tranquilo Vos sabés que siempre te mando para el desmadre Entonces vos sabés que te mando para el atraso Vos sabés que mi rima agota en alerta Quieres pasar a la puerta de salida Vos sabés que se abre un toque de mala puerta Necesitas un portón Entonces, si tú vas a ruina Vos no pasáis en el portón de una limusina La limusina Tres, dos, uno Práctica ¿Y dónde es la limusina? Cualquiera, cualquiera Vamos, vamos a gritar A ver, lo poco que tenemos vamos a gritarlo Vos sabés Vos sabés que siempre tengo la habilidad Vos sabés que siempre tengo la habilidad Vos sabés que mi rima es la despedida Aprovecha la final porque nunca más en tu vida Nunca vas a ganar una Entonces rima más que de oportuna Entonces vos sabés que mi rima es la elegancia Ya perdés tantas finales, ya no te acordás Francia Como cuando perdió contra Italia en el 2006 Luego bien tranquilo, vos sabés que tengo la ley Entonces puede ser que me disparo con raba Hacés que esto, el respeto donde está Entonces puede ser que siempre me señala Tengo raba acá que siempre me intercala Entonces vos sabés que tengo la derrota Es que siempre la cosa Vos lo único señalame es señalarme la chota ¿Qué decís del chota si vos no tenés? Vos sabés que con rima tengo fluidez Vengo con rima yo te partí Vos sabés que en el minuto yo te destruí Vengo con el ritmo hay otro beatball Vos sabés que te gano hasta el microphone Cosa que vos sos un mollo Vos sabés que vengo con la rima alto Que te parto en ocho Vengo así Vengo así Te gané Vos sabés que con rima alto que yo te palicé El flu lo incrementé y vengo yo te rompo Vos sabés que quita como ocurre trompo Vengo así Vengo así Te partí la nariz Vos sabés que te gano Y soy un aprendido a cero Vos un bolacero Rerrota y te va a quedar el agujero Tengo aquí cualquier agujero de tu nato Vos sos un retraso Dos, tres, dos, uno